Es muy bueno descentralizar y demostrar lo nuestro, porque Trujillo es muy grande, sobre todo la libertad, porque ya lo que hacían en el centro a veces se congestionaba y no había capacidad para tantas personas que iban, y está muy bien y los felicito. Creo que es un evento de gran magnitud para promover lo nuestro, lo auténtico, el pisco sauer y además para los multisabores de nuestra región. Disfrutar aquí de las manos, de los sabores, de los colores, de la riqueza de nuestro mar, de un clima espectacular y sobre todo del cariño y el aprecio de la Cámara de Comercio y de esta gente norteña que siempre será linda. Para que el pueblo deguste y vea lo que tenemos acá. Me parece magnífica porque convoca a diferentes pobladores de acá de Trujillo. Nosotros venimos desde Chepén a disfrutar de este evento y espero que cada año se vayan agregando más personas y vayamos dando realce a este evento que reviste de nacionalidad. Esto es la Cámara de Comercio y más sinceras felicitaciones por este magno evento, porque además de disfrutar de la gastronomía, también disfrutamos de la música y del hermoso mar de Huanchaco acá en Trujillo. Sí, claro, la verdad es que sí nos parece bastante interesante la primera vez que venimos y qué bueno que ese tipo de eventos se están dando aquí en la ciudad de Trujillo.